...alentosos originarios, uno del barrio La Fuente y el otro de... ...también de La Fuente. Sí, somos del mismo barrio. Gracias a todos, gracias por apoyarme. No queremos pasar de ahora este momento sin darles un caluroso saludo a todos los alumnos del ISACI. De antemano, disculpas por los errores que se puedan cometer. Somos humanos, no somos perfectos. Vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. ¡Aguien! No trates de culparme, vida. Mis palabras también me lastiman. Intentas ser fuerte, como lo hago yo. Mi mente le dio un buen consejo a mi corazón. Y él me trajo a ti. No quiero que malinterpretes. Sé que dije te amo tantas veces, pero se acabó. No puedo engañarme hoy. No quería que nada de esto pasara. Yo soñaba con ti enamorada. Pero el amor es del síguo en tuyo no vas. Aunque soy quien dice adiós, agradezco por tu amor. Camina allá, sin ver atrás. Y no esperes más de mí. No quiero verte sufrir. Sé que alguien más valorará. La belleza que hay en ti. Y lo linda que te ves al sonreír. No quería que nada de esto pasara. No quería que nada de esto pasara. Que nada de esto pasara. Valorará. Valorará. La belleza que hay en ti. Y lo linda que te ves al sonreír. Me levantó a ti esta herida. Pero debo ser sincero. No puedo seguir fingiendo. No te conviene ni perder tiempo Es momento de que vueles Y en tu viaje no me lleves Camina ya Sin ir atrás Y no esperes más de mí No quiero verte sufrir Sé que alguien más Valorarás La belleza que hay en ti Y lo linda que te ves al sonreír Y esas manos que no volverías Sentir Gracias Muy bien, considero que en esta ocasión Este dúo nos enchinó la piel ¿Verdad? Este, lograron llegar a las notas altas Muy bien jóvenes, felicidades Sé que voy a tener el voto secreto Pero en esta vez no lo voy a hacer secreto ¿Verdad? No puedo evitar dar una nota Se merecen ese 10 ¿Verdad? Así es que muchas felicidades A una Esa segunda que supiste hacer Luis Muy atinada ¿Verdad? Y en no, aquí ven una primera voz Muy bien Siempre he dicho que Ejecutar una canción en dúo Pues es Es algo complicado Algo difícil Pero en esta ocasión Lo hicieron de De la manera más perfecta que pudiera Muchísimas gracias Vamos a comenzar aquí Con don Mario Fredis Le da una nota de Ahí está Vamos a ver Ocho Don El voto secreto Lo tiene don Juan Antonio Paya Y don Francisco Le da una nota de Ocho Don Vladimir Cabal Ahí estamos Nueve Ocho más uno, nueve Entonces nueve más uno Vamos a ver Don Giovanni Nueve Buen puntaje muchachos Feliz